También se suma al Grand Prix del verano Cristinini y yo, Cristina, te quiero preguntar un poco por qué aceptar este reto, este cambio completo. Guau, la pregunta sería cómo no, ¿no? O sea, sería de locos decir que no a algo así, porque al final es el programa con el que me he criado, ya lo decía Ramoncho, somos las niñas del Grand Prix y es que es así, o sea, yo he nacido, me he criado con esto, es mi vida, ¿no? Los recuerdos que yo tengo de pequeña son con mi familia viendo este programa, no recuerdo otro programa que viésemos juntos, con lo cual, claro, a mí me proponen formar parte de esto y ¿cómo voy a decir que no? Además de ese tinte personal, claro, es un reto profesional brutal, o sea, volver a televisión por la puerta grande de mano de Radio Televisión Española, jolín, es cuanto menos interesante, ¿no? Y al final creo que aquí voy a aprender muchísimo, porque al final con Michelle Wilbur nos vamos a pasar muy bien, pero Ramón, que es una persona que es que lleva en televisión no sé ni cuantísimos años, cantidad de años, y es una persona en la que absorbes todo lo que hace, todo tal, es como yo soy también como una esponjita, entonces voy aprendiendo muchísimo de él, con lo cual a nivel profesional es un reto brutal en el que tengo que estar sí o sí. No tenemos mucho ratito contigo, pero sí que te quería preguntar, porque te vimos hace unos días lanzar un mensaje como de que también estás recibiendo incluso hate. ¿Estás teniendo sentimientos agridulces? ¿Te quedas con lo bueno? ¿Cómo lo estás afrontando? Me quedo con lo bueno, siempre, siempre que puedo. Al final, bueno, siempre se ha comentado mucho, ¿no? Un streamer, un influencer, un youtuber, como lo queráis llamar, en tele, siempre al principio... Hay prejuicios todavía. Hay unos poquitos, sí, hay unos poquitos, yo los he vivido, pero bueno, al final, que son cuatro o cinco personas que tienen todavía esos prejuicios, por suerte, la vasta mayoría de gente está encantadísima, está súper contenta con que vuelva, con el formato nuevo, con todo lo que hemos cambiado, con las cosas que vamos a hacer nuevas, y yo creo que saldrá genial, y ya verás que la agenda, mejor que tenía dudas, que puede ser que las tengan y no pasa nada por ello, de decir, jolín, un youtuber en tele, a ver cómo puedo entenderlo, pero ya verán que saldrá todo genial y que al final es que todos comunicamos, todos entretenemos, con lo cual nos dedicamos un poco a lo mismo, así que lo van a disfrutar mucho también. Claro que sí, que se asomen a ver el Grand Prix. Muchísimas gracias, Cristina, y muchas suerte con el estreno. Gracias a ti. Gracias.